Le Dizamón, abogado, exdiputado del peronismo por la nación. Toti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te va Tomás? ¿Todo bien? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos, acá estamos. ¿Te dejaste crecer el pelo por lo que se ve bastante? Yo no te veo, ¿vos me ves? Es normal, sí, que no me veas, pero yo te veo bien. Ah, perfecto. Está todo, sí, sí. Perfecto. Está todo impecable. Toti, para ir directo a la entrevista, también por temas de actualidad, ¿no? Podríamos hablar un montón de cosas, podríamos hablar del aislamiento. Vos estuviste unos días en Uruguay, unos meses, perdón, en Uruguay, donde viviste el confinamiento allá, nos podrías contar. Pero hoy vamos a centrarnos, eso lo dejamos para otro programa, vamos a centrarnos en un tema que sacude la agenda, sin duda alguna, y también susceptibilidades, llega la verdad bastante hondo, ¿no? Yo por lo menos cuando me enteré me dejó impactado, más allá de que era un final que se veía venir, no deja de ser indignante, que es que los restos hallados en Bahía Blanca pertenecen a Facundo Castro, el joven que llevaba más de 100 días desaparecidos. No sé, querés que abro el diálogo, me parece importante tener tu opinión sobre el caso, por bueno, tu conocimiento sobre la batería y demás. La verdad que es muy triste, ¿no? Que en el siglo XXI todavía haya desaparecidos, y en democracia todavía haya desaparecidos, y que como siempre esté en el medio la policía bonaerense, con metodologías que ya sabemos cómo se han comportado durante décadas. La verdad que es tristísimo que esto esté pasando todavía en nuestro país, y bueno, nada, la verdad que mucho para decir no hay porque es un día triste para la democracia, y es un día triste porque vemos todavía estos comportamientos de fuerzas de seguridad que son muy retrógradas, y lo que es peor, que lo que a mí más me preocupa es cómo muchos espacios de la sociedad aplauden ese comportamiento que tiene la fuerza de seguridad, ¿no? Este discurso que tantas veces escuchamos, de que acá lo que falta es mano dura, de que acá lo que falta es reprimir a la gente joven, la verdad que es lamentable, lamentable que siga pasando esas cosas, y que haya gente en este país que todavía piense de esa manera. Tal cual, Toti, como decís, es sin duda alguna algo que indigna, que viene de una práctica también retrógrada, ¿no?, de un determinado sector de la sociedad que lo avala, y también, bueno, viendo el tinte político que va tomando el caso, ¿no?, la propia madre de Facundo, Cristina Castro, tirándole a Berni casi desde el inicio, ¿cómo ves esta...? Lo de Berni es lamentable, yo no lo conozco, la verdad que el otro día vi un video que me dio vergüenza ajena, el tipo diciendo, estoy entrenando para ganarle al... O sea, es como una película de la Unión Soviética del 87, el otro día vi una película de la Unión Soviética, es lamentable, y que la gente te diga, ¿viste qué bien Berni? No, me parece lamentable, me parece lamentable que sea el personaje. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no?, donde los derechos humanos hoy en el mundo están avanzando a pasos agiantados, donde la mujer está teniendo un espacio, una lucha tremenda, donde vemos en Estados Unidos problemas raciales y cómo sociedades también muy complicadas, como las americanas, van avanzando. La verdad es que la forma, porque la política habla de la forma, ¿no? Cuando yo veo la forma de Berni, y la verdad es que me da mucha gana de salir corriendo, es tremendo, o sea, no tiene explicación que una persona como Berni tener al cargo de que sea el jefe civil de la Fuerza Monerenses. Me parece tremendo. Bien, Toti, también teniendo en cuenta, ¿no?, que es muy reciente, se especuló mucho, de hecho, los medios nacionales confirmaron que eran los restos perteneciados a Facundo el lunes, la madre salió a quejarse, a decir que haya respeto, ¿no?, de alguna manera, finalmente se confirmó, sin duda, algo extraño, bastante sombrío, y que no se sabe bien por dónde viene la mano, ¿no?, abre varios escenarios. Sí, no se sabe bien, por supuesto, como decís vos, no está muy claro, pero todo conduce a una metodología que ya conocemos en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Toti, cambiando un poquito de tema, también para abarcar otros temas de actualidad respecto al confinamiento, como comentaba al principio, vos estuviste varios meses en Uruguay, viviste también la cuarentena allá, ¿qué diferencias notaste? Sin necesidad de comparar, ¿no?, pero vos que has podido pasar el aislamiento acá y allá, lo ha controlado mucho mejor. Son muy grandes, la verdad que parece mentira que nos separe apenas un río, pero que las diferencias sean tan grandes. El argentino en general vive todo como vive, como un River Boca. Yo siempre identifico como la Guerra de las Malvinas. Cuando fue la Guerra de las Malvinas, todos salían a la calle y gritaban, que venga el principito, que lo vamos a cagar a palo y le vamos a ganar, y después la realidad se impuso. El argentino vive con esa forma tan exultante de que somos los mejores del mundo y después somos los peores del mundo. El uruguayo, a diferencia, tiene un equilibrio. Lo primero que hicieron fue incentivar a su sociedad a que haga deporte, porque decían que mientras no había vacuna, lo mejor que podía haber era que todos generemos anticuerpos. Esos incentivan a que se haga deporte, a que esté equilibrado. Allá, como dice Pepe Mujica, la izquierda no es tan de izquierda y la derecha es tan de derecha. Y nosotros tenemos una cosa mucho más italiana, si querés, de sur de Italia, esa cosa apasional, que es enfermiza. Y la verdad es que cuando uno vive afuera, yo que vivo mucho tiempo de mi vida en Uruguay, te das cuenta lo mal que se vive en Argentina. Yo te voy a dar un ejemplo. En ninguna parte del mundo, en agosto del 2019, el dólar valía 45 pesos, y en agosto del otro año, el 2020, vale 130. Eso te cambia la matriz económica, y eso le cambia la cabeza a un quiosquero en Juy o a un empleado público en la Patagonia. Y eso está mal, aunque la Argentina diga, bueno, estamos acostumbrados, eso es lo que te mata, eso es lo que te produce cáncer, lo que te produce diabetes, lo que te produce ACVs. Y yo lo digo porque tuve una madre que se murió joven, teniendo un cargo muy importante en la política. Este es un país que te mata, te enferma. Este es un país que es invivible. Si los argentinos nos ponemos de acuerdo y empezamos a darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es dejar de pelearnos entre los argentinos. Es una pelea estúpida, la verdad, cuando yo veo la pelea que hay entre el kinerismo, que empezó desde el año 2003, con una forma de acumular poder que yo no entiendo, que es maoísmo puro, todos los días se encontraba un enemigo, pero fue la única forma de hacer política, siempre encontró un enemigo. Después vino Macri, que algunos decían que iba a pacificar, y fue peor todavía, echó más leña al fuego. Entonces hoy la Argentina está partida en dos. Hay un odio en la Argentina, hay un odio entre los amigos de uno, yo veo en mis grupos de WhatsApp, mis amigos, hay un odio que es irrecuperable. Eso hace que vos te termines enfermando, y acá vuelvo al tema económico. Lo que acá tendría que pasar es que Cristina Kirchner y Mauricio Macri se sienten en una foto, como hizo Perón y Balvin, y que digan, señores, vamos a solucionar el problema monetario de este país, para que la Argentina no le agarre más diabetes, a los argentinos nos agarren más diabetes, ni cáncer, ni nos enfermemos. Vos te enterás todos los días que alguien se muere de un infarto, y eso en el mundo no es normal. Yo en Uruguay, cuando compro una gaseosa, vale 10 pesos, y voy dentro de 5 años, y vale 10 pesos. Y eso es lo normal. Lo normal es que la gente no está prendida a los noticieros como estamos prendidos en este país. Entonces, en el medio, ¿qué pasa? Pasa la vida, la gente vive. En cambio acá la gente se enferma, se muere, una calidad de vida muy mala. Yo siempre digo, el argentino no sabe entrar a una rotonda. Cuando vos no sabés entrar a una rotonda, vos arriesgás tu vida cuando entrás a una rotonda, porque vienen camionetas sin frenos, sin velocidad, que pueden llevar puesto. Esa es la sociedad argentina. Y esas son las cosas que hay que discutir. O solucionamos realmente, y cambiamos culturalmente esta Argentina, o señores, este país es invivible. Por supuesto que Argentina se va a levantar de lo económico. Siempre pasa. Ahora, se van a morir todos jóvenes. Y eso no vale la pena. Mira, el mundo está discutiendo otras cosas. El mundo tiene cuatro o cinco problemas. Pero una de las grandes discusiones que tiene el mundo es, ¿cuántos años va a vivir el ser humano? Si la expectativa de vida a fines del siglo XX era de 75 años, se supone que a fines del siglo XXI va a ser de 140 años. Bueno, hoy en Argentina eso no se puede ni discutir, porque es un país muy difícil. Entonces, todo se vivió así. La cuarentena fue una demostración más de nuestra psicosis colectiva que tenemos como sociedad. Y por eso, yo que soy muy argentino, que me gusta mucho este país, y que estoy haciendo un proceso de reeducación, de reeducar todo lo aprendido, ¿no? De desaprender. Hay un cantante muy bueno que habla de una canción que se llama Desaprender. Y me empiezo a dar cuenta de que muchas de las cosas que me enseñaron mis padres, mis abuelos, estaban mal. No se puede vivir en una sociedad como la que vivimos los argentinos. Y hay alguna cosa peor, que lo tomamos como normal. Que decimos, bueno, estamos acostumbrados. Y después en el medio aparecen las enfermedades y aparece la mala calidad de vida. Y es una diferencia muy grande. Yo creo que la Argentina, lejos de estar discutiendo las cuestiones que están discutiendo todos los días, que son muy de vuelo bajo, de problemas muy chiquititos, de que si vamos a una sesión... Estamos discutiendo la reforma judicial. El problema de la reforma judicial no es la reforma judicial para la elite, para ver si la política o el empresario no es perseguido políticamente. ¿Saben qué? La justicia a la gente común y corriente no le llega. Estamos discutiendo una cuestión para un grupito minúsculo del 5% de esta sociedad. Ah, eso no importa. Porque aparte, el problema principal de la reforma judicial, y yo soy abogado, son los abogados y los jueces. Si nosotros no cambiamos los abogados y los jueces, que tienen un nivel de soberbia increíble, van a seguir siendo lo mismo. La soberbia que tienen los jueces y los hombres de la justicia en este país es realmente increíble. Y yo lo he vivido, porque muchos de esos son mis amigos, y lo he vivido trabajando cotidianamente. Y la verdad es que vos podés hacer cien reformas, pero el problema es el integrante de la justicia, que realmente se cree que es un monarca, y que hay que pagarle el sueldo hasta el último día de su vida, que nadie tiene que juzgarlo a los jueces. En cambio, un empresario o un político, cada tanto tiene que ir a examen, un empresario todos los días, un político cada cuatro años tiene que ir a examen. A los señores jueces no, nadie los puede tocar. Y si se los toca y se los discute, es una cuestión en contra de la república, en contra de la república. Y los jueces argentinos van permanentemente a Estados Unidos. ¿Sabes qué? El derecho argentino viene del derecho latino, sobre todo la influencia más grande que tenemos en el Código Napoleónico en Francia. No tenemos ningún tipo de influencia del derecho anglosajón. Sin embargo, los jueces argentinos permanentemente van a Washington a supuestamente capacitarse. Capacitarse, ¿sabes qué, señores? Es que les digan cómo tienen que juzgar y a quién tienen que perseguir. Está todo mal. Y todos discutimos si la reforma judicial hay que hacerla o no, si los diputados tienen que bajar o no tienen que bajar. Los problemas de la sociedad pasan por otro lado. Pasan por la cuarentena, que es la primera demostración de un gran problema que vamos a tener, que es de muchas cuarentenas más. El otro gran problema que tiene hoy el mundo, que lo discute el mundo, cosa que en Argentina no se discute, ¿no? Es qué va a pasar con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial va a tener un control, o se va a ir de descontrol, ¿sí? Y podemos ir a una guerra, o nos van a dejar sin trabajo, porque el gran problema de la revolución tecnológica que estamos viviendo es que el 50% de esta sociedad se va a quedar sin trabajo. Y cuando yo te hablo del 50%, no estoy hablando de la gente menos capacitada, estoy hablando del oftalmólogo, que cree que va a seguir teniendo trabajo. Cuando la máquina va a venir a poner unos anteojos, ni hablar de un médico, ¿no? Un médico cirujano, dentro de dos, tres años van a operar ya las máquinas. Entonces, esas son las problemáticas que hay que discutir. ¿Qué vamos a hacer con la gente cuando se quede sin trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial cuando esté desbordada? ¿Y qué vamos a hacer con la gran, gran, gran problema que viene en el mundo, que va a ser las inundaciones que va a haber por el calentamiento global? No, y nosotros acá estamos discutiendo si la reforma judicial no es una reforma judicial, todo se politiza, todo es de derecha, de izquierda. Es un país que no está perdiendo una gran posibilidad porque, por otro lado, es un país que tiene cosas maravillosas. Oxford partió el mundo en ocho para que la vacuna salga en ocho diferentes lugares del mundo. Pero uno de los lugares que eligió es Argentina. No eligió ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni México. Bueno, México sí como segundo proceso. ¿Por qué? Porque Argentina todavía tiene un nivel de ciencia y tecnología muy, muy bueno. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que concentrarnos. Todo lo demás, lo único que hace es atrasar a Argentina. Pero a mí, mi gran preocupación, mi gran, gran preocupación es el nivel de odio que hay en la Argentina. Si yo ya no le llamo más la brecha, es odio. Odio entre amigos míos que no se pueden hablar. Odio entre personas que, entre hermanos que no se pueden sentar en una mesa a discutir porque hay odio. Bueno, si nosotros no solicitamos eso y tenemos un gran gesto de la política, una foto, como digo yo, o un hecho que pacifique, un gran pacto de la Moncloa, Argentina es inviable. Tal cual, Toti, tal cual. Además, bueno, quiero agregar a lo último que comentabas que coincido en cuanto al odio, ¿no? Que hay no solo en las redes sociales, sino entre amigos, en grupos de amigos, de familias que, como decís, están peleados por política y realmente creo que la famosa brecha, la famosa grieta, es lo que menos nos beneficia como sociedad, ¿no? Es justamente funcional a las clases políticas. No sé si es funcional o no es funcional. No sé si está en la ADN nuestro, porque también, ¿qué me pasa en Uruguay? En Uruguay la gente no se tiene odio. Uno puede ser de derecha y otro de izquierda y son amigos y comparten. Y de verdad, ¿cómo era Argentina hace muchos años? Bueno, no sé si es un plan, yo creo que sí, yo creo que esto comenzó cuando el tinerismo empezó a acumular poder al mejor sistema maoísta, buscando un enemigo permanente todos los días y lo continuó Macri después de maneras impensadas, ¿no? Un nivel de odio y de persecución pocas veces vista. Yo creo que sí que desde el poder se instala. Ahora, también todos los argentinos les gusta. Les gusta este River Boca, les gusta discutir. Realmente a mí se me hace imposible, porque cuando uno se va de este país, sobre todo un país como Uruguay, donde la gente, lo único que le preocupa es tocar tambores, es ir a pescar, es estar en familia, es hacer música, es surfar. Es otra onda. Y es todo pelea, y es todo confrontación. Y entras a una reunión y ya te están buscando, como vos que sos tal cosa, ya te están buscando pelea. Yo digo, bueno, yo trato de no entrar. Ahora, me produce una angustia muy grande, muy muy grande. En mi casa, por lo menos, como digo yo, en mi casa no se discute más y tratemos de tener un ambiente de amistad. Porque yo tengo amigos comunistas, conservadores, ricos, pobres, peronistas, radicales, porque la verdad es que tengo amigos de todos los colores. Porque yo juego al fútbol en la plaza, cuando era chico, con el hijo del juez y con el hijo del más humilde. Y yo quiero esa Argentina. No quiero una Argentina donde los que tienen plata se escondan en guetos y vivan en countries. Porque me parece lamentable, me parece que genera odio, me parece triste. Los países, las sociedades que funcionan. Todos les encantan los países nórdicos. Ahora nadie quiere vivir como en los países nórdicos. El dueño de Ikea, el tipo vivía en su casa de toda la vida y iba a la verdurería todos los días. Aquí iba toda la vida. No, no se escondía en un country. Entonces, acá es una decisión de que cada uno vayamos haciendo cambios para vivir como queremos vivir. Yo quiero que mi hijo se cree en una sociedad que conozca a todos porque yo soy eso. Porque a mí me puede llevar al mejor restaurante del mundo o a la mejor alfombra roja y me puedo divertir. Y también me puede llevar al peor lugar del mundo a comer un choripán y también me puedo divertir. Porque esa es mi esencia. Y no quiero renunciar a eso. Y no voy a luchar para que la Argentina deje de haber tanto odio. Y si no terminamos con el odio, es invivible este país. Bien, Toti, perfecto. Estamos llegando ya al final del bloque. Agradecerte por tu tiempo. Y bueno, te tendremos nuevamente en comunicación hablando sobre actualidad o sobre otras cuestiones que siempre hay algo para charlar. Te mandamos un gran abrazo de todo el equipo. Muchísimas gracias. Abrazo. Estábamos en comunicación vía Skype con Aníbal Toti de Izamón, abogado, exdiputado, no. No. Gracias.